Una bandeja en la mano Y aún así le tiro con huevos Porque en esta vida no estaba ganado Claro, te dan la bandeja en la mano Acabas de demostrar que todo te lo han domasticado Todo te lo han regalado Yo me lo he tenido que ganar, tú por tener los amigos en jurados Última No tengo amigos en el jurado Yo te la declaro porque lo he visto muy claro Que le estás contando, niño enmascarado Te doy un tortazo, vete a jugar a los tazos ¡Tómalo! Creo que haces algo... ¿Vale? Me voy a poner por aquí Échate más para allá que te puedo agravar 3, 2, 1 ¡Y se la lleva no creer ruido! ¡Muy bien, chavales!